Me preguntó a alguien que qué opinaba de que mucha gente dice que estoy dividiendo el voto. Primero le dije que eso es una mentira. Cada día recibimos nuevos números de encuestas que nos dicen que vamos creciendo. Y ustedes lo pueden ver, es algo que se puede palpar. Un fenómeno así no es de redes, hombre. En la Feria de San Marcos, en Tultitlán, en Tepito, en las universidades, en la calle. Es un fenómeno que se construye y que detrás de las redes están personas. Eso es una tontería decir, los likes no dan votos. Pues detrás de un celular, detrás de ahí está una persona, un ser humano de carne y hueso. Que tiene preferencias, que tiene agenda, que tiene causas, que tiene una visión. Están ardidísimos. Ayer los chavos de Aguascalientes imprimieron el cartel de General Maynes y lo llevaron. Es evidente que las preferencias electorales están cambiando. Es evidente que el PRI y el PAN están en la lona, no tienen ninguna posibilidad de ganar. Y que la discusión en este país es, nos conformamos con el país que hoy tenemos, con el presente que hoy tenemos, con una mala réplica de lo que hace el presidente, porque Morena no es el presidente. Laida Sanzores es una pésima gobernadora en Campeche. Cuauhtémoc Blanco es un pésimo gobernador en Morelos. Cuitláhuac García es un pésimo gobernador en Veracruz. David Monreal es un pésimo gobernador en Zacatecas. La gente sabe en los municipios y en los estados que Morena no sigue los principios de no robar, no mentir, no traicionar al pueblo. Son los contrarios.